El pronóstico para el día de hoy en la tarde y noche se espera en la región andina lluvias especialmente sobre los Santanderes, Antioquia, norte y occidente de Cundinamarca, Boyacá y amplios sectores también del eje cafetero. La región pacífica lluvias en gran parte de la región. En la región caribe lluvias sobre la parte centro y sur de esta región, especialmente sobre Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En la orinoquía lluvias sobre el departamento de Bichada y oriente de Arauca. En lo que es la Amazonía se prevén lluvias sobre Caquetá y Putumayo, especialmente en zona de Piedemonte y en sectores de la Amazonía. En la ciudad de Bogotá se prevén lluvias en amplios sectores de la ciudad, las más intensas concentradas sobre la parte norte y oriente de la capital. Las alertas rojas en el territorio colombiano tenemos por hidrología afectaciones por desbordamiento en el río Magdalena con influencia en el municipio del Banco Magdalena. Por niveles altos en la cuenca baja del río Cauca y en el río Atrato. En la región pacífica por crecientes súbitas, especialmente en el río Mira y en el río Patía. También alertas rojas por deslizamiento en el departamento de Antioquia, en la región pacífica, en Cauca, Chocó y Nariño. Y alertas rojas por incendios con incidencia en la cobertura vegetal en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena.